¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Circuitos de control estratégico activados! ¡Llegó un aliado! ¡Coordinen los ataques! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese no es un flot! ¿Quién es? ¡Discuitos de control estratégico activados! ¡Sea quien sea! ¡Aceptamos la ayuda! ¡En camino! ¡Hero de la República en la zona! ¡Déjenme trabajar! ¡Ahora! ¡Maniobra 02! ¡La corden trae la vida! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Patrullando el Salón del Trono! ¡Suscríbete! Iniciando captura del Salón del Trono. ¡Fuegan! ¡Sea quien sea! ¡Aceptamos la ayuda! ¡Suscríbete! ¡Estamos dentro del Salón del Trono! ¡Asegurándolo! ¡Tengo dos misioningos! ¡Buenos meses de ganar! ¡Vito a ser desactivado! ¡ BOFUPIO MOP어나zo! ¡La República tiene un nuevo aliado! ¡Granada! ¡Mamá! ¡Verdad, hola! Ordínense. Espalón del trono está casi asegurado. El balance está bajo el control separatista. Lutra, hola! El valor está bajo el mar. Lutra. 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 Gracias por ver el video.